Las autoridades aún están sin respuesta con relación a las investigaciones de la avioneta caída en Tamayo, donde dos extranjeros perdieron la vida. Y como nos cuenta Máxima Anzueta, pese al incidente, la seguridad del espacio aéreo está garantizada, de acuerdo al comandante de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el mayor general piloto, Richard Vázquez. El comandante general de la Fuerza Aérea afirmó este jueves que el espacio aéreo del país está garantizado y calificó como fortuitos los casos de vuelos irregulares, específicamente de avionetas. No estamos vulnerables, nuestro espacio aéreo está completamente garantizado. Ahora, usted sabe que es normal, en cualquier nación podría suceder eso, que se presenten casos fortuitos de violación a un espacio aéreo. Esas son cosas que pueden suceder en cualquier nación, no importa la cantidad de equipo que tengan. No obstante, el mayor general piloto, Richard Vázquez, dijo que se trabaja en proyectos de respuestas para la adquisición de nuevos radares y equipos tecnológicos que refuercen la seguridad del espacio aéreo del país. Son proyectos que se han ido elaborando a nivel de la institución, a lo interno, y las cuales serán presentadas en su debido momento a nuestros superiores. Sobre la avioneta que se estrelló en Tamayo la semana pasada, donde perdieron la vida a dos extranjeros, dijo que avanzan en las investigaciones. El IDAD, que es la autoridad de la aeronáutica, pues dará los informes determinados con relación a esa investigación. El alto oficial habló luego de la ceremonia de graduación de la decimoctava promoción de cadetes María Trinidad Sánchez. Máxima Anzueta les informó.